Muy buenas tardes, queridos alumnos, les saluda Miss Patricia, espero que todos se tengan en sus casitas. Hoy tenemos un nuevo tema en el curso de matemáticas y son los números naturales, chicos. Los números naturales son los que usamos en el proceso de contar, ¿Sí? Chicos, incluyendo el cero. Vamos a contar. A ver, cero, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, cuatro, uy, los números son infinitos. El conjunto de todos los números naturales que existen se representa de la siguiente manera. Yo lo voy a hacer acá, chicos. Voy a representar. Ustedes cuando vean esta representación significa que son números naturales. ver, ya me sale, ya me sale, muy bien. Esta N es la representación, el símbolo que usamos para decir que son números naturales. Aquí también podemos ver, ¿OK, chicos? Muy bien. Excelente, chicos, sepan muy atentos. Y chicos, los números naturales son positivos, ya que los usamos para contar. Sí, chicos, muy bien. Excelente. Acá vamos a representar el conjunto de los números naturales, ¿OK? Miren, podemos observar aquí que el conjunto de los números naturales se representa con esa letra N mayúscula, y aquí vemos que está el cero coma uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, pero hay unos puntitos. Eso significa que es infinito, no tiene fin, chicos. Muy bien, excelente. Vamos a continuar, vamos a ver esta recta numérica. Vemos que está el cero, el uno, dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve, pero acá sigue la flechita. ¿Qué significa? Que van a seguir más números, chicos, ¿no? Y nosotros, uy, si contáramos, no tiene fin, no terminaríamos nunca de contar. Y vamos a tener en cuenta estas recomendaciones y nunca olvidarlas, ¿ya? Chicos, nosotros tenemos que saber contar y saber que comenzamos desde el cero, chicos, ¿ok? El conjunto de los números naturales tiene un elemento inicial, que es el cero, como vemos aquí. Desde ahí inicia el cero, de ahí sucesivamente, el uno, el dos, el tres, el cuatro. Hay que, hay un orden, chicos, y no podemos dejar de saber el orden de los números al contarlos, ¿ok? Muy bien. Excelente, chicos. Ahora, todos los números naturales poseen un único sucesor. ¿Qué significa, chicos? A ver, yo sé que está el cuatro y de ahí va a seguir el cinco, ¿sí o no? No puede seguir el seis. No, yo sé que el sucesor del cuatro es cinco. El sucesor del siete es el ocho. No puedo cambiar el orden, ¿ok, chicos? El conjunto de los números naturales es infinito, nunca va a terminar, siempre va a seguir un número tras otro. Pongamos el número más grande que queremos, no sé, el más alto, pero siempre va a seguir otro, ¿ok? Por eso es infinito. El conjunto de los números naturales es ordenado. Es ordenado porque vemos ahí en la recta numérica que cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿A qué nos va a ayudar ese orden? A saber quién es mayor, quién es menor, ¿ok? Por eso es muy importante. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase, cuídense, bye, bye. Bye.